Bueno, primero que nada me dieron este delantal mandeco y sirve para precisamente traer estos granitos, acá están los granitos de elote, de maíz, estos son los que vamos a sembrar, de a cuatro, por siembra. Vamos a probar el terreno. Y ahí lo he hecho. Depositaré las amiguitas. Y eso es todo. Ya. Aquí grabando, a diez días de haber sembrado el maíz, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando rápidamente. De verdad, está creciendo muy rápido. Son las siembras de este año. Esperemos verla crecer rápidamente. Sí, fue del quince de abril. Al igual que también ya están brotando la yocote. Miren, es frijol, pero es más grande. Se llama yocote. Sí. También va brotando, mirenlo. Va saliendo. Pero esperamos seguir llevando el desarrollo del maíz. Hola, Miki, buenas tardes. Aquí, este, dándole el primer trabajo al terreno. Mira, el maíz. Para posteriormente ponerle su abono. Mira, aquí ya pinta bonito el clima para la lluvia. Entonces, este, o sea, hay que prepararlo armándole la tierra. Para su primer trabajo, te reporto esto para que lo tengas en cuenta para tu reportaje que piensas realizar. Mi buen Miki, ahí está tu esfuerzo, tu esfuerzo que viniste a sembrar. Es más, ese es el sur que tú sembraste. Mira, qué bien salió el maíz. Salió buenísimo, parejito, entero, completito. Mira, ahí está. Miki, buenos días. Aquí el reporte de la siembra del maíz. A quince días de haberlo sembrado. Y mira, a ocho días de haber nacido el maíz. Ya este, lo que ha crecido. Como tú podrás ver. Sí, ya se nota la diferencia del sembrado de maíz. Sí, mira, son ocho días de que salió, de que empezó a nacer. Y ahí ya está. Ahí está creciendo. Va muy bien, va muy bien la siembra del maíz. Esperemos en Dios que caiga pronto más lluvia para que aún se ponga más bonita. ¿Sale? Entonces, para tu archivo, para tu recopilación de datos. Así es. Mira, pues ahí está. Ahí está el crecimiento. Esperamos seguir recabando datos para el documental. Buenos días, mi fin. Mira, ayer estuvo muy buena la lluvia. Y aquí, mira, tempranito fertilizando el maíz. Mira, ya lleva 20 días de sembrado. Mira, aquí se le va poniendo el abono para que vaya agarrando y se ponga bonita la milpa. Esto es rápido. Bueno, acá en un pedazo pequeño, es rápido el trabajo. Luego de esto, pues se le va a cubrir con la pala el fertilizante para que empiece a trabajar de una vez. Ahora le vamos a poner una poca de tierrita para que empiece a trabajar el fertilizante y no se vaya a escurrir acá con el calor. Mira, mira, ya lleva este, se va protegiendo. Vamos protegiendo. Hola, Miki, buenas tardes. Aquí, este, dándole su segundo trabajo a la milpa, mira, con el azadón. Mira, cómo se le jala bonito la tierra como está, como está mojada. Está húmeda, este, se trabaja muy bonito, mira. Aquí, en el campo. Llevamos un mes, un mes, dos semanas de la siembra. Mira, ya se ve el crecimiento del maíz. Ahí está, chulo el maíz. Ahí va. Y con la lluvia que le caiga al rato, pues se va a poner más bonito. Mira acá, acá está haciendo una especie de cafetito para que el agua que caiga, hay ese encharque, se acumule y tenga más humedad. Así es el trabajo acá, en el campo. Es pesado, pero muy bonito. Mira, Miki, es la milpa a dos meses, dos meses y medio de la siembra. Este, pues te podrás dar cuenta que, pues la mayoría está, está grande, pero, hay, hay maizitos que, que mira, están, están bien chaparritos, por la falta de la lluvia. Mira, aquí, mira, este ya está en espiga, ya va a lanzar su jilote, pero, este, ahí va, ahí va, ahí va. Es que ha sido muy, muy seco la, este, la temporada, oye. Y, prácticamente todo ha sido a cubeta, desde que la sembramos. Y, este, pues sí, hubo, hubo maizitos que no, no resistieron la, la seca, ¿sí? Pero, mira, aquí va, aquí va, aquí va, este, va la milpa. Ajá. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Hasta aquí va, este, hasta ahorita, en crecimiento. ¿Sale? Espero que te sirva para, para tu documental. Para el documental que, que piensas realizar. Ajá. Mira, hay unos, unos chiquitos todavía. Mira. Pero, primeramente, Dios, este, ahí va, va, va muy bonita, ¿eh? Ahí está tu esfuerzo que, que viniste a, al sembrar. ¿Sale? Vale, vale, te mando un fuerte abrazote. Un gusto saludarte. Dios, Dios los bendiga. Hola, Miki, buenos días. Mira, ayer cayó un aguacerazo. Pero, sí, bien fuerte. Mira, ahora amaneció la milpa, pero, sí. Sí, sí, de lujo, que hasta algunas me, plantitas me estuvo ladiendo. Mira. Ya, ya, ya se vio el cambio de, del agua. Mira. Mira, estas, este, estas plantas, mira. De las cuatro, tres, cuatro que sembramos, mira. Hubo nada más, algunas que están, este, un solo, una sola planta. Pero, mira, las, están, están, están enormes. Mira. No, sí, es bien diferente la, el agua de la lluvia. Las viene a revivir al, al cien por ciento. Esto, así estuviera toda la milpa. Mira, así. Así estuviera toda. Bien bonita, mira. Pues, ya, ya casi cumple sus tres meses. Y la planta reconoce, reconoce que, que debe de, de espigar. Mira. Están espigando y, y atrás de la espiga, viene el jilote. Mira. Ese es el surco que sembraste, mira. Este es el surco que, uno de los surcos que sembraste. Sale, mira. Qué bonita. Qué bonita está la milpa. Esperemos en Dios que, este, en un mes, te des una vueltecita. Para poder, este, puedas cortar tus celotes. Llevarte tus celotes. Mira. Está bien bonita la milpa. Ajá. Esto es, esto es, pues, prácticamente tres meses de la siembra. Mira. Ya, gracias a Dios, ayer cayó un aguacero. Parece que se caía el cielo. Ajá. Mira. Esa es la milpa, la milpa, la cosecha, primero Dios. Para tu, este, para tu reporte, ¿qué quieres hacer? ¿Sale? 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 Bueno. Este es el informe. Aquí, cortando, otro lote, Mickey. Mira. Como ya tiene el palito negro, oscuro, y ya se siente durito, ya debe de estar bueno. Pero, a otra parte. Mira. Ya está. Ya está. Ya está el lote, Mickey. Ahí está. Esto que ya debe de estar. Es un pequeño huitlacoche que salió ahí. Hola, Mickey. Buenas tardes. Mira, aquí, viendo la cosecha, cuatro meses de haberla sembrado y dándote la queja. Mira. Cortando. Ya está. El elote ya está. Pero, mira, los señores loros, lo que nos andan haciendo, nos están ganando. Mira. Mira, son como los andanos. Mira, este es combinado rojo con azul. ¿Te acuerdas que sembramos la semilla revuelta de dos colores, tres colores? Mira, ya se pintaron. Están muy bonitos, muy buenos. Pero, pues, a ver qué, qué nos dejan esos pajaritos. Lo que nos dejan va a ser bueno. A ver este otro. Este es blanco. Bueno, lo que queda es del elote. Ahí están, mira. Muy buen, muy buen tamaño. Están a los cuatro meses. Ya sí. Que se vea acá. Sí, porque se vea bien la milpita. Ya vamos a recoger los celotitos. Ahí está. Ahí está. El primero. Ese ya está. Muy bien. Le cargo la cubeta y usted lo quita. Sí, así. Ese ya se lo comieron. Mira, está bueno. Está bueno. Ese le, nada más se le quita la mitad. Ajá. O sea, está bueno. Sí, está grandote. Sí. Más que los loros. Sí. O sea, completito. Sí, sí. Ahí salieron. Ajá. El oro. Mira. Les gusta comerse el... El maíz. El lorote. Pero las puntas más que nada, ¿verdad? Sí. Sí. Creo que se le dio dos, mira. Ajá. Con agüita ahí escurriendo. ¿No has encontrado el jojo? ¿Qué? El lorote. ¿No te pasé ahí uno? ¿Vendrá allá? ¿Vendrá allá? Madre, ya vamos para allá. Mira, acá se ven unos, ¿no? Esos. Ya se siente bueno. Bueno. Ya lo que produjo esa siembra. Está fresquecito el piquete de los loros, mira. Ajá. Mira. Sí. Tiernito, tiernito. Sí. Y no encontramos ahorita ningún loro, ¿eh? Están de vaca. Ya comieron. Ya comieron, hijos de... No preocupan. ¿Ya desayunaron, loros? Creo que se viene la parvada, como de 20 loros. ¿Ya viste dónde estaba saliendo el huitlacoche? Ándale, es lo que le iba a preguntar. ¿Eso, oscurito, qué es el huitlacoche? El huitlacoche. Pues ya está seco. Ok. Este es el virus para... Si hay alguno que esté en jilote, lo contamina y se vuelve huitlacoche. Ah, ok. El polvito. Ajá. Este está mojado, pero seco. Ya seco, ya se hace el polvito. Sí. Si quería yo inyectarlos este año, para producir siquiera un surquito de huitlacoche. A ver, para... Y para esto. Pero como estuvo muy... Muy falta de lluvia, pues ya no se nos hizo. ¿Ya está sobriendo, ¿verdad? Pues ya está... Ah, no, ese no. No, el año... La milpa. Llovió más. Milpa. Se ensacató. ¿Cómo que se ensacató? Sí. Por falta de lluvia, ya no brotó el... Ah, nada más creció así el puro... Pura hierba. Se le llama sensácata en la planta ya. Ok. Ya no produce. Este ya sacaste esto. ¿Tamaño? La más grandota. Sí, oye. Hasta creció bien y bonito. Sí. Tamaño de la caña. Ajá. Ahí está, con mi mano. Para que se vea. ¡Qué cañón! En ese lugar, ¿cuántos... ¿Cómo sembramos las semillas? ¿Cuántas? No me acuerdo. ¿Cuántas les íbamos echando? ¿Cuántas si les íbamos echando? Les íbamos echando como cuatro. Ajá. ¿Cuántas quedaron? Dos. ¿No? O eso, ¿no? Eso, hija. Quedó uno. Ok. Mira, aquí quedó uno. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Como de cuatro. Aquí quedaron dos. Y esta ya no produjo nada. Le faltó agua. Esa ya quedó así ya. Pero con estos. ¿Y este de abajo? ¿Te lo paso? Un... ¿Cuál, mi tío? Este. Este de acá. Vale, cortame. Apapachalo así. Siéntalo ya. Si ya se siente. Pues lo siento. Es un poquito normal. Así, durito como ese. Sí, así se siente. Cortalo. ¿Sí? Date el lujo de cortarlo. Vamos a cortarlo. Voy a cortar este. A ver. ¿Está bueno? Sí. Miente de gato. Ah, tiernito. Sí. Pero están bien. Están bien suaves. Bien dulces. Vamos a cortar los los palos. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer? Fíjate en los alos. Sí, ya está. ¿Te lo quieres? Sí. Estos son sin espinas. Estos son sin espinas. En la penca del maguey. Vámonos. Se ven padres así todos. Sí. En arbolados. Estos son bonitos. Mira estos. Dale, escran. Mira que casca más. Aquí está Choncho, ahí sí. Sí, oye. A ver. Es el choconoscle. Es el choconoscle. ¿Qué es el choconoscle? Me está picando sabroso, el choconoscle. Me está picando sabroso el mole de olla. Sí, ahí hay. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Nopalitos Me acuerdo cuando lo estuvimos pelando Este iba espinudo ¿Esto también? No, mira ese ¿Este de acá? Sí ¿Y les están empezando a crecer las espinas? ¿O son otro tipo de espinas? Otro tipo No están grandes pero se quedan a parar Ya no sé si duelen más cuando salen o cuando entran Un palito chiquito Un palito chiquito Ahí va Unas semanas ya están buenos ¿Una semana ya? ¿Tan rápido? Sí Ah una araña Ah esas pican duro o qué onda No sé La primera vez que la ves Sí Se camugrafean ahí Se camugrafean ahí ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Hermoso? ¡Ah va! ¡La granada! ¡Oh! Gracias, gracias Ya no más Ya no más Ahí están las tunas ¿Se parecen al Xoconostle? Sí Nada más que esta sí se come Deja cortarla Ahí tiene Parece que hay una araña Ahorita nos las comemos también Vámonos El aderezo principal No sé No por los ellos Más que nada ¡Oh! ¡Oh! Yo pensé que las íbamos a cortar No Pues así sí ¿Cómo te das? ¡Gracias! ¡Oh! 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 Sobre todo la más La más este fría No Y así ni se espina Ni se corta Ni se lastima A ver ¿No me van a invitar una? ¡Yo la corto! ¡Yo la corto! ¡Ay! No, es que es así con cuidado Por la cantidad de espinas que Que tiene Sí No, es de las cosas en las que Sí lo podría hacer yo Pero Se necesita saberle Porque si no Yo voy a hacer un desbarajuste ahí La mañita La mañita que siempre está presente en todo Con un poquito de calma Y comemos nuestras tunas Esta es la llamada atuna blanca ¿Y cuál es la atuna de otro color? La amarilla ¡Ah! Ok En fin Si Ya que si le agarro me hubiera una santa espinada pruébala 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.